Bueno chavales, bienvenido a un nuevo vídeo y unboxing porque yo creo que me ha llegado aquí ya el mando que pedí de Sony, de acuerdo, bueno es oficial creo pero por mitad de precio, de acuerdo, me ha costado entre 35 y 38 euros la caja me ha venido un poquito así como estáis viendo, de acuerdo, un poco chamusca, pero bueno es porque viene de China y ya os digo, he abierto esto para quitarme complicaciones porque como lo grabo con una mano pues ya os digo y bueno aquí trae la espumita de siempre y aquí el mando, de acuerdo, como veis es oficial de Playstation, de Sony pues por mitad de precio, de acuerdo, ya os digo, eso si viene un poquito aplastadillo pero bueno no pasa nada porque ya digo trae la espuma y eso, así que voy a proceder a abrirlo y a ver, vale, tiene de este un cable para cargarlo a ver, un momento, voy a colocar esto, vale, aquí para que lo pueda abrir, un segundo, eh a ver, ahí está, perfecto, ya está, ya lo he sacado de aquí, esto ya no sirve así que lo ponemos ahí y aquí tenemos el mando de manera que tiene aquí su de este para cargarlo también, de acuerdo como veis, como podéis comprobar y esto que es un plástico no sirve bueno el mando es exactamente igual, de acuerdo, mirad es igualísimo, mirad, pone Sony y todo es una pasada exactamente igual, de acuerdo, es todo exactamente igual incluso es que se nota que que es nuevo de la hostia, tú madre mía, huele igual, tú, es exactamente igual ¿qué pasa? pues el mío lo tenéis aquí, vale que es el mismo, vale mira lo que pasa, este es el que me vino con la Play de acuerdo, y mirad como está está, no sé si se ve hecho mierda esto que no va bien esto que, mirad, la de esta está hecha mierda y yo tengo hecho mierda, de acuerdo así que, ya os digo, está hecho mierda y ya que tengo un nuevo mando pues eso ya os podré subir mejores partidas ya que, bueno, podréis mejorar y todo y ya os digo, oficial de Sony como estáis viendo ahí que no se enfoca muy bien que se diga pero ya os digo, os dejaré abajo en la descripción si lo queréis por 38 y 35 euros que es lo que vale y ya os digo tarda dos semanas ya en venir, vale porque viene de China y por eso es más barato porque como lo fabrican todo allí en China todo lo de Sony pues ya os digo, ¿no? y nada, simplemente queda probarlo tendré aquí también un cargador por si queréis cargarlo que os traéis y nada, un saludito chavales yo os dejo abajo en la descripción si no os queréis gastar 60 euros porque es un robo los del game que os cobren 60 euros por esto si os podéis comprar uno por la mitad, ¿no? así que nada, chavales un saludito y a la próxima bueno, hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!